Volver al bosque, respirar el aire puro, a llenarme de vida, a cargar las baterías. Hacía como un mes que no venía al bosque, resfrío, gripes y todo, pero ahí, aquí es pura vida. Y ahora vamos a hacer el video del día. Claro que sí, por supuesto, lleno insuflado de la naturaleza, del cosmos, para ustedes, con todo el amor, con todo el cariño, con toda la pasión, para ustedes solamente, nada más. Yo creo que todo esto que está pasando en la Argentina, más que discursos y más que alegatos y más que reclamos y más que anteponerse a todo lo que se ve que se mueve, habría que conversarlo. O sea, nosotros no podemos estar guiados por las emociones, porque en alguna medida, no mucha, tampoco nos vamos a creer dimensionalmente, tenemos cierta influencia en la gente. Entonces, es nuestra responsabilidad traer razonamiento. O sea, un razonamiento es una conversada, es una manera de decir, che, esto, ¿qué te parece? ¿Funcionará? Las señales que están dando son claras, ¿cómo las ves vos? O sea, yo creo, mirá, mi duda es esta, aquel dijo que tal vez no sé qué, y las señales son que no muestran resultados, y otro viene y nos dice, che, pero si hace apenas una semana, 15 días, un mes, un mes y medio. Entonces, son todas variables de un mismo contenido. Claro, al ser variables de un mismo contenido, son señales confusas, porque como no hay una identidad, como no hay una liturgia, como no hay una dirección correcta, digamos, clarificada, se presta, se presta para interpretar de manera diferente a lo mejor lo que esta gente está haciendo, o piensa hacer, o tiene planificado hacer. Esa confusión que nos invade a todos, yo veo, tengo referencias de todo el país, y las referencias son confusas, todo el mundo está confundido, dudan, o sea, unos apuestan al sentimiento, como uno apuesta al sentimiento. Esto no puede fallar, porque nos vamos todos al demonio. Pero, cuando observamos con frialdad, porque esa es la posición nuestra, la frialdad, para ver si esta gente va bien, si esta gente realmente trae una renovación, porque hasta ahora lo que están mostrando es que no quieren tocar a nadie. Está mucha gente que estaba en el gobierno anterior, que está gobernando. Toda esa confusión hace que el enemigo se envalentone. Uno los ve, insultan libremente los periodistas, dicen cualquier barbaridad, el operativo de los nuestros se demora en ponerse a funcionar, o sea, no tienen sustancia. Se ve que están, qué sé yo, a ver si empiezan. No hay nada contundente. Observamos cosas contundentes que realmente señalen que hay un derrotero ya definido. No, la justicia está ahí amagando a Cristina, amagando a todos. La gente está presa, la parte financiera no arranca, o sea, no hay señales. El presidente viaja ahora, habiendo tanto problema interior. O sea, se presta a la confusión. Ahora, nuestra voluntad, ¿qué desearía? Porque eso es lo que importa. ¿Qué uno desearía? ¿Que fracase esta gente? No, para nada. Porque fracaso de Fernández y Cristina en este momento sería terrible. Pero como van, o sea, como amagan ir, tampoco va a funcionar. Entonces vamos a tener que conversar. ¿Qué es lo que debiéramos hacer? Conversar, a ver cómo pudiéramos nosotros ayudar. De verdad no te digo porque no nos dan bola, no existimos. O sea, el pueblo lo único que lo llaman para que participe es que vote. Y después, olvídate. Es muy jodido meterse a opinar porque te sentís desprotegido. O sea, podés decir las ideas que se te antojen, buenas o malas, es lo mismo. Y eso preocupa, no te creas, eso preocupa. Pero también, por otro lado, vemos un grupo endiablado, destilando odio y vociferando barbaridades. Entonces todo eso desestabiliza al más pintado. Y desestabilizar, ¿qué significa? Significa que crea confusión en todos los frentes. Porque si económicamente no hay una salida porque no hay dinero y no hay de dónde sacarlo. Si los compromisos traídos por el gobierno anterior son leoninos y nadie quiere tocar ni averiguar nada. Si todas las situaciones están... Todo lo que está haciendo son emergencias de primeros auxilios. Está bien, es lo que se debió hacer. Pero se debió hacer con una mayor contundencia porque son paliativos. O sea, cuando uno lo observa y lo mide en el largo plazo, te perdés en el non-tananza. No hay nada que asegure que esas... Por ejemplo, las ferias para abaratar los costos. Son ferias. No hay ninguna novedad en la Argentina eso. Son ferias que andan dando vueltas y que cumplen un paliativo. Pero no hay una organización estatal. Tiene que aparecer el Estado. Es lo que no entiende la gente. El Estado, si no aparece el Estado, esto es un despelote. El único que va a coordinar y coordenar todo un proyecto es el Estado. Si nosotros dejamos que todo lo que haya que hacer en Argentina, sea por la libre empresa o por el poder corporativo, pues vamos a la eliminación de la identidad del país. O sea, perdemos todo. Tiene que asumir una responsabilidad del Estado y determinadamente dar señales claras. Porque es la única forma de que la gente va a volver a recomponerse. Decir, bueno, ¿cómo me reincorporo yo? Si vemos que todo el mundo está titilante, si todo el mundo está con miedos, como que tanteando no se van a ofender, no podamos levantar suspicacias. Entonces, el poder corporativo instalado no se le toca. Dijeron la ley de medio, no, eso no se toca. Entonces, ¿qué vinieron a hacer? ¿Qué vinieron a hacer? Pregunta uno ingenuamente. ¿Qué vino a hacer Alberto Fernández? No quiere que el peronismo opine. No quiere que nada de señales que identifican, que son nuestra liturgia, nuestra identidad. Identidad, no. Entonces, ¿nos usaron para hacer un gobierno social demócrata? Esa es una pregunta que uno hace. O no debe preguntar tampoco. De lo que sí debemos estar seguros es que el peronismo no está en el gobierno. Eso no le busques ninguna explicación de ninguna forma. Olvidate de peronistas, olvidate de filosofía, olvidate de doctrina, olvidate de proyectos, de planes quinquenales, olvidate de todo eso, olvidate de tomar la conducción del Estado, olvidate de todo eso. No hay nadie, nadie te lo puedo asegurar fiacientemente, que represente nada del peronismo en ese gobierno que hay. Son todos arribistas. Están ahí acomodados y que van a hacer un delarruismo. O sea, es todo lo que se prevé ahora, que no quieren tocar a nadie, porque no quieren sentar un precedente. Entonces es así. Y no podés consultar con gente que te está tirando, que te está diciendo que la gente que gobierna es una asesina. O que te mandan mensajes mafiosos, porque eso de teñir la fuente es un mensaje mafioso. Entonces, con eso vas a tener mano blanda. Y vas a tener mano dura. Porque eso no podés tener mano blanda. Pero tampoco podés tener mano dura, no podés ser arrastrado a la rebelión. Eso es un absurdo. Quiere decir que estamos sin autoridad. Fíjate lo que te estoy diciendo. Estamos sin autoridad. Y te guste, y te duela, y te mortifique. Esa es la verdad. No hay autoridad. O sea, quieren quedar bien con todo el mundo, parece que hay compromisos contraídos. Por lo que se ve, debe haber compromisos, porque no se quiere tocar nada. No se quiere averiguar nada. No se quiere preguntar nada. Entonces es, al libro cerrado, cumplir. Cumplir con compromisos preestablecidos, compromisos que se preestablecieron por, quien sabe qué componendas, y que ahora hay que respetarlos a rajatabla. Y siempre vos y el pueblo en general están en segunda instancia, están detrás del paredón. El paredón para acá están ellos, siguen gobernando ellos. Por todos los... Ahora vos dirás, es razonable, yo te entiendo. Vos me podrás decir, pero ya hace un mes que está. Esto es una cosa para hacer en la primera semana los golpes magistrales que se dan en política. La primera semana, justicia, economía, leyes, posicionamiento. Acá hay un nuevo gobierno. Mucha gente está tan revelados, no quieren salir de los puestos que están. Esa es la autoridad futura. ¿Te imaginas como si ahora al mes pasa eso? ¿Te imaginas dentro de los seis meses? Y lo peor de todos es que tengan las ideas que tenga, es imposible canalizarla. Porque no hay forma, ¿no? O sea, no hay un llamado, no hay una convocatoria. Fíjate que no hay una convocatoria. Los voy a escuchar a todos, dijo Fernández. Pero a escuchar a todos los que tiene alrededor de él. Entonces, el pueblo está aislado. Nosotros nos damos cuenta que estamos aislados. Que ellos están tomando decisiones con gente, hay gente capaz ahí, pero la mayor parte de la gente son improvisados, siendo que hay gente muy capaces. Hay gente muy capaces. Ayer estaba viendo una entrevista con Navarro, con Cafiero. Ese muchacho no está para ese puesto. Perdóname, por muy portador de apellido que sea, ese es un puesto para un tipo, un tipo, si no fuera él, un tipo como Aníbal Fernández. Ese es un jefe de gabinete. Este pobre muchacho, ¿qué representa? ¿Quién quiere lo mismo que el presidente? ¿A quién le representa? ¿Quién se arrastraba Alberto Fernández antes de ser dedizado por Cristina? Entonces, todas esas cosas son cosas que se van acumulando en la población que está ansiosa, porque produzcan resultados. No es que estamos deseando que le vaya mal. No, al contrario. No nos puede ir mal. Y entonces, si no nos puede ir mal, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Callarnos la boca y decir, no, a Alberto Fernández hay que esperarlo, hay que darle tiempo, somos muy ansiosos. Cuando vos ves que se está cayendo, se está cayendo todo el piso, y vos decís, vamos a esperar, ¿qué vas a esperar? ¿Sabés por qué se está cayendo todo? No solamente por la inercia del gobierno de que no estás dando señales, sino por la furia del enemigo. Porque no estamos frente a adversarios políticos, estamos frente al enemigo que está maldito, maldito actuando. Te da señales de mafias. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Yo pregunto, ¿qué quieren? Están amachados en los puestos, en los lugares de decisión. Entonces, así no funciona esto. No sé si habrá alguna misteriosa ley de la atracción que cambie todo y que uno no tenga la virtud o la habilidad de entenderlo. Hay cosas que uno debe tolerar. Hay cosas que uno debe conversar para tener una información redondeada, o sea, un punto de vista distinto al de uno u otro. Hay cosas que uno debe tener la pasividad para no romper lo que se está haciendo. Pero cuando se ve una inmovilidad, sobre todo en los puntos estratégicos, la justicia, por ejemplo, esa justicia tan perversa que fue, no ha sido tocada. Cristina está citada a que un juez la siga manoseando. Y la señora es la vicepresidenta de la Nación y un tipo la va a ir a sentar al banquillo para interrogarla sobre qué, acusarla de qué. Es una cosa que a nosotros no nos puede producir ninguna alegría. O sea, ahí estamos mostrando debilidad a nosotros. O sea, la gente que está detenida sin juicio, que le hagan juicio, que demuestren eficientemente la justicia que tienen una razón de estar detenidos y que los condenen. O sea, si son realmente delincuentes, como ellos dicen ser, pero si no, ¿qué es eso? Que esa gente se haga libertad. Y esa gente no se le respeta, se la siguen manoseando, le ponen pulseras de... ¿Qué es eso? Porque un tipo escribió un cuaderno y ese cuaderno no se consigue, no se sabe dónde está, pero están las fotocopias. ¿Cómo? Y entonces, Alberto Fernández no sabe él que las fotocopias que no están legalizadas, no sirven para ningún trámite, ninguna dependencia pública, o no lo sabe Alberto Fernández. Entonces, hay mucha gente expresa por los cuadernos, por las copias de los cuadernos. O sea, estamos hablando en serio, o esto es una... Es un gobierno tarambana, entonces. Y como eso, te hablo de la parte financiera. La parte financiera no se ha cuestionado nada. Se está esperando noticias. A ver si logramos paz. Y entonces los medios de comunicación, ni tocarlos, ni soñés. Y los nuestros, los que... El gobierno cuide la voz del gobierno, no tiene voz. El gobierno no tiene voz. Si no es este pobre muchacho Silvestre, y como es este... Dos o tres, Silvestre, y Navarro, y los demás, Víctor Hugo, Polarradio, pero están ahí, en un rincón. No están realmente representando un gobierno. Cuando uno, cuando uno se calienta por estas cosas, que me dice, bueno, está Macri en el gobierno, ¿no? Porque estamos... No se puede decir nada. No ha habido un... No ha habido un acto que realmente nos determine que está en el poder un gobierno, dice, menos peronista. No tienen ni la puta idea del peronismo. Esto no tiene nada que ver con el peronismo. Y la gente que está, está experimentando. Y la gente que tiene hambre y que necesita trabajar, no hay un proyecto. En fin, uno se repite porque de la bronca repite lo mismo. Y eso es lo que hay que evitar, que nos repitamos y que aceptemos todo a libro cerrado. Y todo esto tiene que parecer una gran bronca, porque uno debiera estar hablando de proyectos, debiera estar hablando de realizaciones, debiera estar moviendo una cantidad de contactos, debiera estar moviéndose en el mundo, debiera estar cambiando la cara de la Argentina, debiera haber un entusiasmo colectivo en la gente que estuviera. Tendría que haber una alegría ya porque estuviera todo el mundo en funciones para lograr objetivos. Está todo el mundo adormecido. O sea, se van de vacaciones los que están bien, que se salvaron, y los otros están jodidos ahí, sin perspectiva, sin posibilidades. O sea, que no es que vos decís, bueno, ahora el verano va a pasar y... No, me da pánico pensar que se va a presentar el invierno sin ninguna proyección para que se movilice nada. Ese entusiasmo que puede despertar un gobernante cuando tiene proyectos es una misteriosa energía que irradia un esplendor en toda una población. fíjate cómo está México movilizado. Tendrían que mirar esos paseos, esas giras que hace el presidente los fines de semana. No solamente los días que el presidente habla desde el Palacio Nacional, sino los fines de semana que recorren los pueblos, pequeñas poblaciones, en toda la sierra, en lugares remotos. Y la gente entusiasmada está. Ves los cinditos que apenas hablan español, entusiasmados, agradeciéndole al presidente y todo el mundo, mujeres, hombres, niños, todo el mundo, ya empleados a un proyecto. Entonces uno dice, ¿cómo? Esta gente está funcionando y está dando un ejemplo y los nuestros están dormidos, esperando que les llegue un plan social. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Por qué nosotros estamos cautivados por esta decadencia absoluta? Y nadie reverte eso ni tiene problemas para revertir. No hay un proyecto de incorporar. Porque nadie, todo el mundo está esperando a ver qué hace Alberto Fernández, a ver qué hace Cristina. A ver si... La deuda... No sé cuánto hay que pagar. O sea, te sacás las ganas de vivir, de levantarte a la mañana. En fin, yo quería dejarte estas inquietudes desordenadas hoy porque tenemos que empezar a joder esto, a moverlos. O sea, habría que conversar, como te dije al principio, era necesario con una conversación. Pero terminás en lo mismo, terminás encabronado porque vos ves que está todo parado. y que vos sos un loco lindo en el fin del mundo hablando como un tonto solo y que nadie te da bola. Y eso le debe pasar a mucha gente que está ahí, en el lugar. En fin, mañana a ver si nos mejora el panorama, si a algún loco se le ocurre alguna idea que mueva el amperímetro, ¿no? ¿Qué te parece?